Asume Ulises Chávez Secretaría del Ayuntamiento de Centro Villahermosa, Tabasco, a 8 de enero de 2018 Este lunes, la alcaldesa de Centro, Casilda Ruiz Agustín, encabezó la sesión extraordinaria de Cabildo en la que tomó protesta al maestro Ulises Chávez Vélez, como nuevo secretario del Ayuntamiento de Centro, en tanto que Roberto Romero del Valle, se reintegró al cuerpo edilicio como noveno regidor. Antes, en el Salón Villahermosa de Palacio Municipal, la primera regidora dio lectura al artículo 29 del reglamento del Cabildo de Centro para que el Contralor Municipal, Ricardo Alberto Rutia Díaz, sustituyera a Roberto Romero del Valle, como secretario del Ayuntamiento para el desarrollo de la sesión, ante la presentación de su renuncia voluntaria con carácter de irrevocable. Posteriormente, los regidores conocieron como propuesta al secretario del Ayuntamiento al maestro Ulises Chávez Vélez, quien fungía como director de asuntos jurídicos, para que previa lectura de su currículum, aprobar con 12 votos a favor, 0 en contra y 0 a abstenciones su designación, tomándose de inmediato la protesta de ley. Ya en funciones, se sometió a aprobación la solicitud de Romero del Valle, quien se reincorporó a sus funciones como noveno regidor del Honorable Cabildo. Posteriormente, al mediodía, la presidenta municipal designó director de Fomento Económico y Turismo a Antonio Javier García Linares y a como director de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable a Alberto Caso Becerra, entregándoles su nombramiento respectivo, al igual que al secretario del Ayuntamiento, Ulises Chávez Vélez.